amigos qué tal en este vídeo vamos a estar viendo la llamada de el bueno de roger y cua kit y no ahí la han compartido así que vamos a seguirlo brevemente que han conversado no que hay muchos clips no yo dije esto no va para vídeo pero han comentado ha ganado muchísimo vamos a estar viendo brevemente que han comentado el bueno de roger y cua kit y porque recordemos que cualquier y sigue porque están a estados unidos ahí vive pero en este caso creo que estaba con selvit y baguera creo que ya se habían ido así que vamos a ver qué dice no vamos escuchen buenos días buenos días cómo estás pinchecha apenas te despertaste princesa ha cansado de que de mucha diversión no de pura fiesta y drogas güey tiene la voz de jose jose que te pasó tienes la voz de jose jose que te pasó que te que te que te que te que te pasó en la voz güey a mucho alcohol y así te lo así te chingó la voz no mucho alcohol pero no pura agua pura agua y juguito jaja vamos a seguir escuchando güey es que sabes que faltó cantar las del pinche y jose jose así con nuestra voz así toda jodida o las del pinche chente sabes pero pues pero pues no pero pues a mí a mí nadie a mí nadie vino por mí pero valió verga está bien difícil güey está bien difícil a ver a ver dime dime sí pues yo lo empecé a hacer hace tiempo güey no me hice güey no me hice güey no me hice güey y cabrón jaja 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 ahí está cuando estás acorralado frente a 20 mil personas que te queda bro como mexicano se entiende uno como mexicano se entiende cabrón pues es cierto sí es cierto te faltó un mexichango ahí te faltó un mexichango ahí no había ninguno o si quien fue de me ah no si estaba rivers no no güey ah River no la viste le avisé güey le avisé yiii river le faltó un mexichango entonces yo yo le dije a rivers este pero pero también no andaba ocupadilla ah ok ok oye pero sí sí hacía falta рубca es que sabes que faltó? ¿Rivers ocupadita? Me imagino que todo con Ari, ¿no? Prefirió a Ari que a Quackity. Bueno, era de esperarse. Veamos aquí. Agua y jugo. Ah, pura agua y juguito, ¿no? Claro, es que nadie te cree Quackity. Agua, jugo y karaoke son los que te joden la boca. Pero lo otro no, lo otro es el demonio, eso ya no es algo. ¿A poco sí, pinche Rivers? Roger. Dime, dime. Te extrañé un chingo, güey, la verdad. La verdad, porque... Porque... Ya sabes, ya sabes, uno como mexicano... Bueno, sigan viendo. Aquí más. A ver. Vete a la verga, para eso me llamaste, hijo de la chingada. Para eso me llamaste, mierda, para eso me llamaste. Para eso me llamaste, hijo de puta. Nada más para echarme en cara de que te la pasaste bien chingón. No, no, vamos, vamos a... Van a pasar cositas y ahí sí, ahí sí te voy a quedar, cabrón, ¿eh? Ahí sí te quiero, perro. Van a pasar... Ahí luego me cuentas, ahí luego me cuentas qué va a pasar. ¿Pero de qué hablas? ¿Dentro del servidor o fuera? De todo, de todo. ¡Hala, güey! Ojito, ojito. Se vienen cositas este año, pero ya quedan solo dos meses. Vete a la verga, no me digas eso, güey. No me digas eso, culero. ¿Cómo que...? Ah, no, ¿sabes qué? ¿Para la siguiente? Mira, ya no voy a decir qué. Ya no voy a decir qué, la neta, porque... No, no puedo, mejor no, mejor no decir nada, Quackity. No, tú, no. ¿Qué dijo Quackity, gente? ¿Qué dijo Quackity? Repeat, repeat. Ok. Ah, no, ¿sabes qué? Para la siguiente... Mira, ya no voy a decir qué. Ya, espera. Vete a la verga, no me digas eso, güey. No me digas eso, culero. Para la siguiente no te hagas, güey. Para la siguiente no te hagas. ¿Cómo que...? Ah, no, ¿sabes qué? Para la siguiente... Ah, para la siguiente no te hagas, güey. Ok. ¡Ah, güey! ¡Oh, güey! Este... No, no, mano, pero... Pero tú cómo... Tú cómo estás. ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, estoy bien. Estoy bien. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Estoy bien, estoy bien. Pero bien solito. Suavecino, suavecino. Estoy solito. No, ven, ven conmigo aquí. No, pues tú cáele por unos tacos o qué. Eh, vengan aquí a México a ver, a ver si es cierto. Vengan. No hay nada que hacer, pero vengan. Mira, mira. Eh, ya te contaré cositas. Ofe, jatrín. Ándale. Como dice el Quackity, anda. Necesiten documentos. ¿Eh? Pa' la próxima que no existen documentos. Porque yo nomás quiero ir de viaje. Yo nomás quiero ir de viaje. ¿Te hubieras casado conmigo, cabrón? ¿Te hubieras casado? Pues sí, te llevo diciendo de hace tiempo. Yo te llevo diciendo de hace tiempo, culero, eh. Y te hiciste, güey. Y te hiciste, güey. Oye, en Las Vegas hay como unas mini iglesias donde te puedes casar. Forever lo hizo. Sí, sí, lo vi. No me hice, güey, cabrón. Se cuelgo, se cuelgo. Este, ¿qué se va a decir? Eh, ¿te imaginas a Quackity y a Roger cazándose? Podrían meterle por medio a Selby también en la boda, eh. Boda. Güey, güey, ¿vamos a casarnos o qué? Vamos a casarnos, vamos a casarnos, chingue su madre. ¿Pórrele? Pero, o sea, pero pues de verdad. No, sí, no, pues a huevo. Pues a huevo. Pues sí, pues ni modo, que de mentiras, ¿no? Ni modo, que de mentiras. Sí, pendejo, pues sí. Eh, pendejo tú, güey. Ya, pero, pero, eh. ¿Ya? ¿Les vale verga? No, 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 para nada, para nada. Es broma, es broma, es broma. Yo sé que están chambeando. Estamos chambeando un chingo porque yo en los tiempos libres que tuve ahí en Las Vegas, eh, eh, estuve viendo la organización de varias cosas que va a suceder cuando todos regresen ya a casa. Cuando ya todos regresen de Estados Unidos, vamos a hacer algo, eh, pues muy, muy chingón, la verdad. Uy, Roger, uy, Roger, y luego tú te sabes una que, que, que liquee. Oye, pero ya regresa, ya, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cómo que cuándo voy a regresar? Pues estoy aquí en mi casa. Ah, ¿tás en tu casa? Sí. Pues, pende directo. Orale. Orale. No, ahorita, no, ahorita no. Que de mañana, mañana, chingue su madre. Es que, fíjate que, mira, te voy a decir una cosa. Los admins ya como que ya no le dan así como que mantenimiento. Ya, mira, los ítems ni me salen, loco. ¿Ya? Sí, todo, y todo porque te fuiste. Están ahí, ahí, este, rascando así como que las bolas, ¿sabes? ¿Ya? Sí, por accidente. ¿Te acuerdas? Ah, me acuerdo que en el grupo de Watts. Sí, es cierto. Yo nomás lo vi, nada más yo lo vi. ¿Y por qué te avisé? No, no, no. No, pero no de ese talle, no de ese talle. Yo, yo lo voy a contar, yo lo voy a contar. No, no, no. Sí, pues yo nomás voy a decir que es... No, no, pero un día, un día estaba yo revisando unos conceptos de una cosita. Ok, lo que nos comenta está curioso. ¿Por qué no nos ha revelado que Quackity prende directo mañana? O tal vez lo estés viendo hoy, ¿no? Y se están prendiendo cositas, ¿eh? Ojito con esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, yo dije, creo que te equivocaste o lo quisiste compartir con nosotros. Dije, pues a lo mejor él lo quiso compartir, ¿no? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? No, te voy a decir la verdad. Un sangüí... Un sangüichito. Un sangüichito. Ah, un sangüichito culero que dio. Anda, mejor un huevito así con catsup, güey, no mames. Un huevito con catsup. Pues sí, te acabas de levantar. Un huevito con catsup. Tortilla, güey. Ay, qué rico. No, 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 no. A ver, Quackity, si o no que un combo infalible es huevito con salchicha, güey. ¡Uy, huevito! ¡Vidente! Quackity, tú. ¡Ah, la verga! Y luego, luego borrado así. Como al... Yo creo que a los 30 segundos o así. Así viene asustado. ¡La verga, la verga! Creo que solo lo viste tú y... Sí, pero... Pero eso es... Eso es... Sí, sí, sí. Malo que no le tomé foto, cabrón. Ya lo hubiera tuiteado. No, mames, mames. ¿Te imaginas? Buena oportunidad hubieras tenido, la verdad. Pues bueno. Bueno, Roy, ya me llegó mi comida, pero... ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? No, te voy a decir. A ver, recién me di cuenta que puse mal los audios. No importa. Nunca falla, nunca falla. Y con tortillita y... ¡Ey! Y con su chocomilito. Ahora, pues ya no te quito más tiempo, Quackity. No, pues ya come. Cómete. Cómete. Cómete a ti, pero... Ajá, pues sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Manu, mira. Este... Nos salvamos pronto. Sale. Y... Y... Pues sí, ahí te mantengo a las de coquitas. Sale, vale. Ahí hay unos vidrios. Ya te las sábanas. Gracias. Sí, me la voy a pasar muy bien. Aquí solito. Ok, ojito, amigos. ¿A ver qué es eso? Y disfruta tu stream. Y también al chat de Roger Tuko. ¿Tú le tienes nombre a tu fan? Sí, pendejos de mierda. No, 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 no. Terrible. Tripones, tripones a los tripones, a los tripones. No, no, no. Disfruta tu directo, güey. Y disfruten el directo pendejos de mierda. No, tremendo like el Quackity. Amigos, nos despedimos con esto. Brutal. Ahí está. Próximo encuentro. Boda también. Boda. Brutal, eh. Si sigan a ver, sigan a ver una boda de Quackity y Roger. Yo creo que ya muchos de ustedes podrían irse tranquilamente a Marcelo. Bueno, ahora sí. Bye, gente. Cuídense.